Ahora los invitamos para que disfruten del talento de Hugo Torres con una pieza musical titulada Se te acabó el orgullo. Pensé que lo ibas a decir. Se te acabó el orgullo, pobrecita mujer. Pues ya no eres la misma la que tú fuiste ayer. Se te acabó ese cuerpo que tanto presumías. Y ahora lo que te queda es pura fantasía. Se te acabó ese cuerpo que tanto presumías. Y ahora lo que te queda es pura fantasía. Pero no te preocupes. Hay hombres que se encargan de recoger basura. Quizás para tirarla o tener otra aventura. ¡Gracias! Se te acabó el orgullo que tristeza me da. Te quedarás muy sola por no saber amar. Si nadie que te quiera por ser mala conmigo. Yo sé que desde el cielo ya vendrá tu castigo. Si nadie que te quiera por ser mala conmigo. Yo sé que desde el cielo ya vendrá tu castigo. ¡Gracias! Pero no te preocupes. Hay hombres que se encargan de recoger basura. Quizás para tirarla o tener otra aventura. Quizás para tirarla o tener otra aventura. Ahí está. Se te acabó el orgullo. El tema interpretado por nuestro amigo Hugo Torres. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nuevamente hacemos la invitación para que toda la comunidad universitaria o sociedad en general sean parte del talento que presentamos aquí en Nuestro Tiempo.